Hola, muy buenas a todos de manualidades y diversión con Serano. Vamos a ver esta demo que me acabo de bajar. Parece infantil. Herma. Bueno, vamos a ver. Parece de la Game Boy. Parece el Kill. Parece el Kill. No quiero bañar. El blanco no puedo pasar. Viene un monstruo. Bueno. ¿Vale? 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 Para morir una partida Tranquila, yo te salvaré Tengo un hechicero Perdón, estoy leyendo ahí Esto que es templo Por cien Ya lo sé, a ver qué pasa A ver, vamos A ver qué pasa A ver qué pasa Un ritual Un ritual Un ritual Un ritual Un ritual Un ritual ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Gracias, gracias! ¡Salvador! El sello soy un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Guay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Plirda! ¡Suscríbete! Vale, confía en el bien, yo os protegeré. Y ya tenemos más. Vale, ¿qué es esto? Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya voy, ya voy, ya tenía sueño Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Vamos a dormir, a dormir, a dormir Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!